Nos quieren arrebatar al hermano que nos falleció. ¿Ustedes tienen el cuerpo de Catrilo ahí? Sí, lo tenemos, nos estamos moviendo. La recuperación de tierras se marca en un proceso que es muy amplio y doloroso. Vamos a sentar la base para reconstruir nuestra nación porque somos mapuches de tierra y corazón. Somos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos enseñar la cultura. El idioma, nuestro pueblo ancestral, porque yo soy sur, yo soy sur. Vivo de la tierra, soy mapuchilagua azul, porque yo soy sur, yo soy sur. Vivo de la tierra, soy mapuchilagua azul. Sabedor, caminante, el huerquen echó rumbo a su casa en el sur. Descargó su equipaje de más, el saber lo llevaba con él. El propósito de descubrir la enrizada y justicia sin fin, lo llevó a la determinación de desgarrar de la tierra el dolor. Nuestro pueblo, el idioma ancestral, camarico, un purrún, niyatún, el quimún, la machi mineral, el entorno, la vida, la cosmovisión. Desde lo alto está bajando. Baja el amor de la mapu, el purrún de sus hijos, los hijos del viento, la vida y el sol. O el puer la vida. Que en Gulumapu se enciende la vida, o el mapu se enciende la vida. En mi pueblo se enciende la vida el amor de la mapu. Yo creo que el mapu es la vida, nuestra tierra es la vida. La recuperación de tierras se embarca en un proceso que es muy amplio y doloroso. Vamos a sentar la base para reconstruir nuestra nación, porque somos mapuches de tierra y corazón. Somos oprimidos por el Estado, no podemos ser mapuches, no podemos enseñar la cultura, el idioma, nuestro pueblo ancestral. Porque yo soy sur, yo soy sur. Vivo de la tierra, soy mapuche y el agua azul. Porque yo soy sur, yo soy sur. Vivo de la tierra, soy mapuche y el agua azul. Y la mien, Matías Cadrileo, Gulumapu, su vida por los ventisqueros, escupió con su garganta el fuego. Que quemó la mentira, que nos junten las ganas de ir contra el reino al fusil, que sigue aniquilando, entrando a mi casa, violando, matando de codicia su vida. Es mapuche el suelo que pisas, mis hijos los hijos que pisas. Se acaba tu risa de cobre pintada, de soledad tu risa. Allá en lo alto está pasando, nada somete al amor en mi casa. El amor por la lucha que existe, el amor por la vida, o el pueblo en la vida. Que en Gulumapu se enciende la vida, o el mapu se enciende la vida. En mi pueblo se enciende la vida, el amor de la mapu. Nioquemapu es la vida, nuestra tierra es la vida. Vaya mamá es la vida, madre tierra es la vida. Porque yo soy sur, yo soy sur, vivo de la tierra, soy mapuche y el agua azul. Porque yo soy sur, yo soy sur, vivo de la tierra, soy mapuche y el agua azul. Porque yo soy sur, yo soy sur, vivo de la tierra, soy mapuche y el agua azul. Yo soy sur, yo soy sur, yo soy sur, yo soy sur.